Ya no llores Paloma por casa Sé que el llanto que cubre tu rostro Y regresa muy triste a tu casa A ese nido que fuera dichoso A ese nido que humilde y sencillo En la punta de aquel gran ciruelo El gorrión construyó con cariño Y tú no valoraste su empeño ¿Quién te viera Paloma por casa? Tú que a todos miraste pequeño Hoy te vido rodar por el suelo Ensuciando tu hermoso plumaje Ya por fin comprendiste Paloma Que el amor no se mide en linaje Y si un día el gorrióncillo se quisiera regresar A buscar a aquel nido con paciencia y humildad Ya no llores Paloma por casa Y recibe con alas abiertas Al gorrión que hoy vuelve a tu puerta Y aprovecha por Dios la experiencia Ya te vas, ya te vas, ya te vienes Ya te vienes paseando en las ramas No vaciles aquel que te quiere Ni te burles de aquel que no amas Si no ocupas el campo Paloma Mejor déjaselo a la calandria Y si un día el gorrióncillo se quisiera regresar A buscar a aquel nido con paciencia y humildad Ya no llores Paloma por casa Y recibe con alas abiertas Al gorrión que hoy vuelve a tu puerta Y aprovecha por Dios la experiencia Ya te vas, ya te vas, ya te vienes Ya te vienes paseando en las ramas No vaciles aquel que te quiere Ni te burles de aquel que no amas Si no ocupas el campo Paloma Mejor déjaselo a la calandria No vaciles aquel que no amas No vaciles aquel que no amas Ya te vas, ya te vas, ya te vas Ya te vas, ya te vas